Gracias a todos ustedes por tomar un poco de tiempo en la tarde para conocer algo acerca de Snowflake y lo que es la plataforma de datos en la nube. Y vamos a hacer un ejemplo práctico donde van a estar utilizando Snowflake directamente y en vivo. Primero, le voy a lanzar una encuesta que hicimos para saber exactamente dónde estamos todos y qué es lo que han hecho. Se han utilizado Snowflake, se han utilizado Data Warehousing, cargados de datos y demás y si hay algún tipo de datos con el que trabajan ahorita. Y mientras contestan la encuesta, vamos a empezar a platicar de Snowflake. Pero para antes de eso quiero platicar un poquito sobre una cosa más. Por favor, las ligas ya están en el chat para que puedan bajar el manual, el script, y también pueden aplicar su cuenta de prueba de Snowflake. Vamos a hacer los ejercicios del manual, no voy a seguir tal cual el manual paso a paso. Si ustedes lo quieren hacer después, lo pueden hacer sin ningún problema. Siguen el manual, siguen el script que están utilizando sin ningún problema. Y empezamos rápidamente. Conocemos la ley de Moore, donde lo que pasa es que los transistores y los circuitos se duplican, la cantidad de transistores disponibles para el procesamiento se duplica cada dos años. Y es una ley que realmente ha seguido constante, ha seguido pasando, y cada dos años más o menos se duplica la capacidad de cómputo. Pero eso es lo que sucede en la teoría, lo que son los que hacen chips, lo que hacen microprocesadores. Pero nosotros, como usuarios, es muy difícil que cada dos años incrementemos nuestro equipo y tengamos equipos de cómputo, mi computador personal que está el doble, dos veces más rápida, etcétera, etcétera. Pues, haciendo una analogía similar, es lo mismo que pasa en las empresas cuando utilizan bases de datos. No pueden cada dos años cambiar su base de datos y hacer una base de datos con la doble capacidad de cómputo, con el doble de capacidad de almacenamiento y demás. Pues, la premisa que yo les pongo a ustedes, y piénsenlo así, con Snowflake podemos tener la posibilidad de duplicar o cuadriplicar, o hacer ocho veces más grande nuestra capacidad de cómputo para lo que es el procesamiento de bases de datos. Snowflake te da la capacidad de que tú te puedas mover entre un procesador, un procesamiento, una unidad de procesamiento pequeña, digamos de una unidad, hasta una unidad de procesamiento de 512 veces mayor que eso. Entonces, yo por eso hago esta analogía con la ley de Moore, donde podemos hacer cómo se duplica la unidad de cómputo, y cómo con Snowflake ustedes pueden rápidamente incrementar esa capacidad de cómputo sin que ustedes tengan que hacer nada. Y obviamente, cuando la ley de Moore nos alcance en los sistemas de cómputo que utilizamos Snowflake para manejar todo esto, pues lo vamos a poder activar. Pero rápidamente, eso quería introducir. Yo soy Javier Ruiz, ingeniero de ventas de Snowflake para Latinoamérica. Un placer estar aquí con todos ustedes. Llevo aproximadamente 23 años, 24 años en el mundo de data warehousing, de Business Intelligence, y realmente estoy apostando por una tecnología que es Snowflake. Si no, no estaría aquí. Quiero transmitirles esa pasión y esa facilidad de hacer las cosas con Snowflake. Si es algo que podemos hacer Snowflake, es que es sencillo hacer las cosas. Es diferente a utilizar otras dos bases de datos como Oracle, como SQL Server, y algo en la nube como puede ser Redshift y otras, que no es exactamente lo mismo. Vamos a continuar. ¿Qué es lo que sucede tradicionalmente? En data warehousing, ¿qué es lo que hacemos? Si ven del lado izquierdo, tenemos lo que son los datos OLTP, que son nuestros sistemas de CRM, de SAP, nuestros sistemas transaccionales. En data warehousing, procesamos toda esa información, la acomodamos de una manera que la podemos usar para hacer reportes después. reportes que nos digan qué es lo que está pasando, cómo son mis ventas, qué es lo que ha pasado con mis usuarios. Estamos haciendo datos analíticos, haciendo data science, como hablamos en Data Days, igualmente estamos hablando de data science, cómo analizamos la información, cómo la podemos transformar, cómo uso este análisis de series, en fin, todo ese punto de gozo. Entonces, la arquitectura tradicional es algo así como lo que están viendo en la pantalla ahorita. Integramos los datos, usamos un ETL, que es extraer, transformar y cargar los datos. Entonces, luego los ponemos en una base de datos y hacemos los reportes. Así es como funciona la arquitectura tradicional de bases de datos. ¿Qué es lo que pasa con Snowflake? Cambiamos ese paradigma completamente. Snowflake es una base de datos, una plataforma de datos que trabaja en la nube completamente. No hay Snowflake on-premise, no te pueden instalar Snowflake en tu empresa, porque Snowflake es un servicio como software que trabaja completamente en la nube. Podemos trabajar con AWS, con Azure, trabajamos con Google, Cloud Platform, y ahí es donde está Snowflake. Ustedes ahorita, si fueran a sacar su cuenta de prueba, es el mismo tipo de cuenta que una empresa está utilizando, que una de las grandes empresas utilizan, para hacer sus análisis de datos, para cargar sus datos. Ahora, manejamos seis tipos de cargas de trabajo, como le llamamos el 2WH, que es el Data Warehouse, como lo mencionamos para análisis y toma de decisiones. Lo que sea algo como un lago de datos, donde cargamos datos estructurados y estructurados. Ingeniería de datos, que es la parte de hacer streams y cargar datos casi en tiempo real. Data Exchange, el compartir datos. ¿Cómo es compartir datos de manera real, entre diferentes cuentas de Snowflake? O ustedes pueden compartir datos con alguna otra persona afuera de su cuenta. Por ejemplo, en estos momentos de la pandemia, hay una empresa que comparte sus datos de COVID y los contagios y demás, a través de Snowflake. Muchos de nuestros clientes y otras personas utilizan los datos que comparten a través de Snowflake para hacer sus análisis de qué está pasando. Las aplicaciones de datos y nuestra aplicación web, que utiliza datos analíticos, también los pueden conectar a Snowflake. Y la parte de ciencia de datos, y en la industria, generalmente yo pienso y he visto que el área de ciencias de datos está un poquito relegada. Déjenme explicar en qué sentido. Relegar en el sentido que ellos quieren tener una riqueza de datos muy grande para poder hacer todo el análisis de la información. Y muchas veces lo que tenemos que hacer, lo que se hace tradicionalmente, bueno, les da un pedacito de la base de datos, y con ese pedacito de la base de datos, entonces, hacen sus análisis de información, entrenan sus modelos, y luego van otra vez y van a hacer eso. Y vuelven a repetir el ciclo. Con Snowflake, la realidad es que podrían hacer sus modelos de datos con toda la información que está disponible en Data Warehouse. Pueden hablar de petabytes de información, muchos gigabytes, o incluso a lo mejor petabytes, si es que eso tuviera. Entonces, es una gran facilidad que tienen con Snowflake. Entonces, así es como se ve Snowflake. No, no, vamos a ver nada más rápidamente. Las bases de datos tradicionales, como lo mencionamos, son, puede ser de disco compartido, o de nada compartido, como puede ser algunos sistemas de Big Data. En Snowflake, es una plataforma creada para trabajar en la red, utilizándose en la red, aprovechamos todas las bondades que tiene la red, estoy hablando de la nube, perdón, aprovechamos las bondades de la nube, para precisamente dar escalabilidad prácticamente infinita, almacenamiento de datos también prácticamente infinito. Entonces, lo que hicimos, separamos cómo funciona el procesamiento de los datos con el almacenamiento de datos. Lo cual en las bases de datos tradicionales no lo vemos. Quizás es un monolito que tiene toda la parte de acceso, la parte de procesamiento, y luego la parte de almacenamiento de datos. En Snowflake, eso está separado. Y ahorita lo vamos a ver en más detalle. No solo lo vamos a ver en un slide, sino que además los vamos a ver prácticamente en el uso, cómo es, cómo funciona. Así es que les pido que cuando bajen los datos, que me sigan y vamos a ver qué es lo que está pasando. Ahora, hablando de la arquitectura de Snowflake, hablamos de la separación de las capas. Aquí se ve más claramente cómo separamos esas capas. En la parte de abajo tenemos a nuestro proveedor de nube, que puede ser Azure AWS o Google Cloud Platform, como le había mencionado. Después, arriba de ellos, tenemos lo que está la parte de almacenamiento. Ahí es donde Snowflake guarda la información, rápidamente llamados microparticiones, es donde guardamos toda la información que se está cargando. Y lo tenemos en la parte de, en azul clarito, es la parte del procesamiento. Ahí están las unidades de cómputo que pueden ser multicluster o solamente un clúster sencillo, para el procesamiento de la información. Y la capa de arriba que le llamamos de servicios globales, es la parte donde se amiza la parte de autenticación de usuarios, donde se optimizan los planes de trabajo para los queries, donde está la metadata donde existe la información. Entonces, de esta manera tenemos esta separación, nos permite hacer muchísimas cosas que un sistema tradicional, on-premise, no lo puede hacer. Entonces, así es como Snowflake realmente toma ventaja y está usando las carglicidades y las bondades de la nube para permitir tener desempeño casi limitado, para poder manejar muchas cargas de trabajo. Entonces, esa es la arquitectura de Snowflake a grandes rasgos. Vale la pena mencionar, y eso es muy importante cuando estamos hablando de datos en la nube, Snowflake está diseñado con la seguridad en la mente, seguridad desde el principio. En Snowflake, tus datos, si estás usando un navegador web, si estás utilizando un manejador JDBC, lo que estés utilizando, o tabló para acceder a tus datos, todo está encriptado. Estamos usando diferentes esquemas de seguridad para incorporar la información del navegador. También la información en donde se almacena está encriptada. Entonces, como digamos, en tránsito y en almacenamiento, los datos siempre están encriptados. Entonces, es muy seguro. Tenemos certificaciones que puede ser como manejo de datos de salud, que requiere mucha privacidad y manejar todos esos datos de una manera muy, 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 muy segura. También para datos, para cuestiones de tarjetas de créditos, y SOC 2, SOC 2 tipo 2 compliance. Entonces, los datos siempre están seguros. Además, tenemos ciertas funcionalidades, que vamos a ver una de ellas hoy, que nos permite recuperar los datos. En el pasado, si ustedes trabajan con base de datos, estamos hablando a lo mejor de hacer los backups y el restore. Vamos a ver cómo funcionaría eso con el Snowflake, porque realmente yo digo que los backups es algo del pasado. Entonces, en el Snowflake lo podemos hacer, y ustedes lo van a hacer ahorita que hagamos el ejemplo, cómo funcionaría en el Snowflake una pérdida de información, y cómo la puedo recuperar. Entonces, sí vale la pena decir siempre, Snowflake, la seguridad es una cuestión primordial en los seguros de los clientes y en las transacciones que hacemos. Hola, Javier. Perdón, antes de decir, interrumpo tantito. Tenemos una pregunta de Adrián Luna, que está creando su cuenta de Trayal, que nos pregunta si la crea como Enterprise, que si está bien. Sí, está bien como Enterprise. Está bien como Enterprise. De hecho, el ejercicio funciona para cualquier tipo de cuenta, pero Enterprise les da un poquito más de opciones. Gracias, Pedro. Pedro, ¿es factible compartir los resultados de la encuesta para ver qué es lo que nuestros participantes opinaron? Claro que sí. Los estoy mostrando. No sé si ya se ven. Ok. Entonces, pues todos son nuevos a Snowflake. Me da mucho gusto. Bienvenidos a Snowflake, salvo una persona. Ojalá que le encuentren de provecho este taller. Bienvenidos a Snowflake. Espero que lo disfruten. Como dije, si no acabamos todos, si no recorremos todas las opciones que vemos en el manual, ustedes lo pueden seguir aparte y tienen todas las opciones para seguir en el manual. Hablando de lo que es el data warehousing, lo que son el cargado de datos como vimos en las arquitecturas, desempeño de los reportes y el modelo de datos, creo que todo está bastante equilibrado, ¿no? El diseño del modelo de datos es algo que siempre es muy importante. Si también tienen preguntas sobre eso, nos pueden mandar un correo electrónico y con mucho gusto podemos hablar de eso, ¿no? Muy, muy importante el cargar de datos con el Snowflake. Ahorita lo voy a platicar un poquito cómo funciona. Y nosotros vamos a cargar datos en el Snowflake. Vamos a cargar unos cuantos, como casi 100 millones de registros en el Snowflake en este laboratorio. Y vamos a trabajar un poquito con los archivos de CSV y archivos tipo JSON. Entonces, quería saber nada más dónde estamos parados. Y pues me da mucho gusto que tenemos 99 personas que van a empezar a utilizar Snowflake el día de hoy. Así es que seguimos adelante. Gracias por compartir la información y gracias a todos por participar aquí. Vamos a seguir adelante. Rápidamente, antes de empezar el webinar, los datos que vamos a utilizar se llaman de CityBike. Y rápidamente, ¿qué es CityBike? Los datos de CityBike es un servicio en Nueva York de una persona renta una bicicleta. Hay muchos datos como Lime, Over, también dan ese servicio. Rentas una bicicleta en una estación, en una estación que es la A, y la conduces hasta la estación B. Y esa es la información que vamos a manejar. Simplemente los viajes y el trip. Lo vamos a estar viendo todo durante el laboratorio. Vamos a cargar los trips de datos. ¿Cuántos viajes hicieron las personas? Pero vamos a ver el perfil de datos. Bueno, tenemos las estaciones, tenemos el nombre, la ubicación, el tipo, la capacidad, la región. De los trips tenemos cuándo empezó, cuándo terminó, de dónde a dónde fue, y la bicicleta que utilizaron, y también la estación B. Entonces, es lo que estamos midiendo. ¿Cuántos viajes hicieron? El perfil de datos rápidamente. Son datos desde 2013 hasta el 2020. Aproximadamente 1.200 estaciones. Y estamos hablando de aproximadamente 100 millones o más de registros. Que vamos a estar utilizando ahorita en Snowflake. A lo mejor creo que en el ejemplo que tengo ahorita para el seminario son como 70 millones de registros, pero sin embargo sigue siendo una gran cantidad de registros. Pero ¿qué es lo interesante de esto? ¿Qué es lo que nos permite hacer Snowflake con esta información? Pues bueno, realmente las preguntas que nos hacemos, pues bueno, ¿en dónde andan en bicicleta? ¿Cuándo andan en bicicleta? ¿Cuántas veces? ¿De dónde a dónde andan? Que esto, nada más rápidamente, voy a hacer una analogía. Esto sería equivalente a si estuviéramos viendo el sistema transaccional de punto de venta de una empresa. ¿Cuánto vendieron? ¿En dónde vendieron? ¿Cómo vendieron? En fin, todos. Entonces, realmente es análogo a un sistema transaccional. Cada viaje es una transacción, como puede ser una compra en un sistema de punto de venta. Y ahora si se fijan, la última pregunta que puse hasta abajo era ¿cuál era la temperatura cuando anduvieron en bicicleta? Además de los datos CSV, que son los viajes, vamos a cargar unos datos climatológicos que nos permitan conectar esta información y saber, ok, con los viajes, ¿cuál era la temperatura o cuáles eran los datos climáticos en ese momento? Entonces estamos viendo cargar datos CSV, cargar datos del tipo JSON, que lo van a ver. Y ahora estamos también además mezclando la información. Estamos mezclando los dos tipos de datos, como hacer data blending. Entonces, rápidamente, y ahorita ya voy a empezar a hacer cambios entre mi script de SQL y ahorita les voy a enseñar la interfaz y cómo pueden cargar el script de SQL que ya bajaron. Rápidamente, tenemos aquí lo que es la parte de storage de Snowflake. donde guardamos la información y tenemos los engranajes, los engranes representan los que le llamamos las unidades de cómputo. ¿Se acuerdan que les mencioné que separamos el storage, que es el almaciento de la información, con los engranajes que son las unidades de cómputo? Esas unidades de cómputo, los engranajes, es la manera en que nosotros accedemos a la información, ya sea para cargado de datos o para recuperar la información si estamos hablando de un reporte. Y podemos tener en una cuenta de Snowflake muchos de esos engranajes con diferentes características que ahorita vamos a ver. Entonces, rápidamente, lo que vamos a hacer ahorita, el primer ejercicio, vamos a ver cómo podemos cargar datos nosotros, hacer un ETL muy sencillo. También podemos usar diferentes herramientas después o en un ambiente de producción estaremos utilizando herramientas como por ejemplo informática o alguna herramienta de ese tipo para cargar la información. Ahorita vamos a ver rápidamente cómo en mi ambiente de Snowflake puedo cargar esta información. Entonces, vamos a cambiar aquí la página. Aquí está el... Aquí pueden ver el Google Drive, espero que ya hayan descargado la información. Está la guía en inglés, la guía en español y aquí está el SQL. El SQL ya lo bajaron a su computadora y ahorita traten de loggearse a Snowflake. Aquí estamos, aquí está Snowflake. En cualquier navegador funciona. Esta es la interfaz gráfica de Snowflake y vamos a ver rápidamente, vamos a ver esta interfaz gráfica. Entonces, si yo por primera vez me estoy loggeando a Snowflake, me va a aparecer algo muy similar a esto. En la parte de arriba tenemos los diferentes íconos para movernos entre las diferentes secciones de Snowflake. Como puedo ver, por ejemplo, las bases de datos que tengo definidas en el sistema. Los shares, la compartición de información. El data marketplace, que me llega al área donde se comparte información, por ejemplo, como mencionamos los datos de COVID. El área de warehouses. Warehouse es el equivalente a las unidades de cómputo que estaba mencionando. Aquí, como estamos viendo los engranajes, ese, cada engranaje podría ser un warehouse. Entonces, tiene diferentes características cada warehouse. El worksheet es donde nosotros estamos trabajando, nuestra hoja de trabajo, en donde tenemos el SQL que vamos a estar generando o ejecutando para hacer esto. Entonces, lo primero que vamos a hacer, ya que me acabo de loguear a Snowflake, vamos a hacer una base de datos. Vamos a ver dónde vamos a cargar la información. Entonces, vamos a hacer esto de dos formas. Se puede hacer utilizando la interfaz gráfica o también se puede hacer con SQL. Es otra cosa muy interesante de Snowflake. Todos los comandos los podemos utilizar. Hay muchos que se pueden utilizar con la interfaz gráfica y, además, se pueden enseñar haciendo SQL. En el script que van a ver ustedes, tienen los dos, ahí, el SQL, ya lo que está comentado, si es que utilizamos la interfaz gráfica. Pero, bueno, vamos a crear una base de datos aquí rápidamente. Le doy clic al icono de base de datos y le digo crear base de datos. Y crear base de datos es realmente muy sencillo. Si ustedes han usado otras herramientas para bases de datos, crear una base de datos, se pregunta el storage, dónde va a estar, qué tamaño de storage, si quiero que crezca, en fin, cosas de ese tipo. ¿Dónde voy a tener mi log de transacciones? Aquí, realmente, lo único que debemos poner es el nombre de la base de datos. En este caso, se llama CityBytes y puedo poner demostración. Y aquí tenemos nuestra base de datos, ya está creada. Podría también ver el SQL, como les dije, aquí este es el SQL, que es el equivalente para crear nuestra base de datos. En estos momentos estoy creando mi base de datos de demostración de Data Day. Le puedo dar aquí este cerrar. La voy a crear utilizando el diálogo. Aquí ya tenemos nuestra base de datos que está creada. En este caso, yo soy el dueño y vamos a seguir adelante. Y aquí está nuestra base de datos. Bueno, ahora vamos a lo que son los Worksheets. Después de crear la base de datos, ¿qué es lo que necesitamos? Además, necesitamos un warehouse, una parte de cómputo. Alguien levantó la mano, pero ahorita sí me avisas qué es lo que está pasando. Los warehouse son las unidades de cómputo. Tenemos una definida que se llama Compute WH. Déjenme hablar un poquito de los warehouse, que es un componente muy importante de Snowflake y es donde es tan grande de los beneficios que hay. Entonces, vamos a ver aquí el warehouse. Vamos a configurar el warehouse. El nombre, como tal, ahora, el tamaño. ¿Se acuerdan lo que les decía de la ley de Moore de poder duplicar la capacidad de procesamiento y todo eso? Aquí es precisamente donde vemos ese tipo, esa analogía en acción. El tamaño del warehouse. Tenemos la extra pequeña, que puede ser un crédito por hora y así es como se cobra un crédito por hora. O podemos tener una muy grandote que puede ser de 4X grande, que son 128 créditos por hora. Y hay todavía dos tamaños más, pero en la interfaz gráfica en el wizard solamente tenemos hasta 128. Entonces, tenemos diferentes tamaños de warehouse y eso lo que significa es la capacidad de cómputo de este clúster para manejar nuestra información, que nos puede ayudar para hacer cargado de datos o para hacer ejecución de queries que están más complicados, como por ejemplo, estamos hablando de los de ciencias de datos. Es muy importante y vamos a estar moviendo un poquito entre el pequeño y a lo mejor el grande. El número de clusters, esto es también algo muy importante. No lo vamos a usar en este momento porque eso se usa más cuando estamos hablando en cuanto a concurrencia. es decir, un lunes en la mañana tenemos a nuestros usuarios que están llegando y están corriendo muchos reportes y pues entonces necesitamos tener un sistema que pueda aguantar o soportar la carga de trabajo de muchos usuarios estando haciendo eso al mismo tiempo. Entonces, podemos definir el número de clusters que queramos utilizar y además, la otra cosa que es, yo digo, padrísima de Snowflake es que esos clusters se van a aumentar automáticamente. Es elástico automáticamente, es decir, si hay un query o varios queries que están esperando para tener el recurso definido para ellos poder ejecutar, se crea otra instancia de cluster y en su momento ya tenemos dos clusters que ha tenido toda la demanda. Supongamos que llegan más, estos están llenos, pues entonces puede crear otro cluster más y tenemos tres clusters soportando la demanda hasta tener un máximo de 10 y es desconfigurable. Otra cosa que es importante mencionar, podemos cambiar los tamaños muy rápido. No tenemos que esperar minutos para ver si ya se cambió el tamaño, no. En el momento que necesitamos la potencia, hacemos el cambio y boom, tenemos la mayor potencia disponible. Otras dos muy importantes. El auto-sustend, cuando se apaga el cluster y cuando se prende. Eso es importante porque se cobra por el uso. Si está prendido el cluster, pues bueno, se está cobrando. En los sistemas tradicionales tenemos a lo mejor tu máquina está prendida a las 24 horas todos los días del año. Aquí apagamos las unidades de cómputo porque no tienen que estar prendidas todo el tiempo, solamente cuando hay una carga de trabajo que está utilizando esa unidad de cómputo. Si no se está utilizando, se apaga y en el momento aquí tenemos una opción que dice auto-resume. En el momento que se requiera, se auto-resume y vuelve a empezar. Entonces, eso es muy importante para el control de costos y también para saber el performance cuando se requiere, está ahí disponible para utilizarse. Y eso independientemente del tamaño que se tenga en el cluster. Eso sí es muy importante y además, como les mencioné, todo esto está también disponible en SQL. Lo podemos generar en SQL y hacerlo. ¿Por qué está esto en SQL y por qué se puede hacer en SQL? Déjenme darles un ejemplo. Supongamos que tengo a informática o mi herramienta para cargar los datos. Al empezar su sesión, aseguramos que el warehouse tenga el tamaño que deba de tener para el cargado de datos. Y cuando se acaban de cargar los datos, entonces también se puede hacer otra SQL para que se regrese al tamaño que tenía que regresarse. Entonces, esto es muy importante y pues a ver si vamos a empezar a ver qué es lo que estamos haciendo. Acuérdense que estamos trabajando con la información de Trips de City Bike. Primero, vamos a empezar aquí. Vamos a dar unos comandos para seleccionar qué es lo que queremos hacer. Vamos a entrar como el CIS Admin, qué base de datos, qué esquema y qué público. Bueno, déjenme, vamos a ver, aquí tenemos la base de datos, ¿de acuerdo? Aquí está. Le doy a Refresh, tenemos nuestra base de datos disponible, esquemas, los objetos comunes que vemos en todas las bases de datos. Vamos aquí arriba rápidamente. Podemos seleccionar qué es lo que estamos utilizando, qué warehouse utilizamos, qué base de datos y qué esquema. En este caso podemos hacer City Bike y vamos a usar el esquema público. Lo mismo lo podría hacer con SQL. Aquí ya lo seleccioné y aquí arriba vamos el contexto que estamos utilizando. Rápidamente, ¿dónde vamos a cargar los datos? Los vamos a cargar en una tabla que se llama Trips. Muy sencillo, el SQL que usamos normalmente y aquí vamos a ejecutar el SQL. ya creamos la tabla de Trips. Aquí la podemos ver, esta queda la tabla de Trips y ahí es donde vamos a cargar los datos. Ok. ¿Cómo vamos a cargar los datos? Si ustedes me están siguiendo, tenemos que, los archivos, ¿en dónde están? Los archivos están disponibles en un stage, un área de trabajo, que se llama un stage y ahí los podemos ver. Déjame, voy a hacer una pausa ahorita a ver cómo vamos con la sesión. Pedro, no sé si hay alguna pregunta de alguien que esté siguiendo los ejercicios. Sí, dame un segundo. Justamente están usando, digo, hay unas preguntas que realmente no son del ejercicio, son más generales. Hugo nos ha estado apoyando a contestar unas. Tenemos a Eligio Chan que nos pregunta si Snowflake abstrae el lenguaje SQL y lo independiza del motor. Ahí, digo, nada más, no sé si puedas comentar rápidamente sobre eso. A ver, perdón, ¿me la puedes repetir, Pedro? Sí, que si Snowflake abstrae el lenguaje SQL y lo hace independiente del motor de base de datos. Muy buena pregunta. Si estoy, el SQL es el lenguaje estándar de Snowflake. Cuando dices motor de base de datos, me imagino que estás preguntando qué motor de base de datos utilizamos para Snowflake. Sí, me imagino eso. Snowflake fue creado desde cero en la nube. Nosotros no estamos utilizando ni un Postgres, ni un, por ejemplo, MySQL, ninguna base de datos, ni SQLite vaya, abajo de Snowflake para almacenar los datos. Es una arquitectura, una, una, una inteligencia de producto completamente de Snowflake y eso es lo que nos permite hacer muchas de las cosas que hacemos. Si utilizamos, si utilizáramos una base de datos de, crear un premio en la nube, no podemos hacer lo que hacemos. Porque, y eso, qué bueno que mencionas eso, porque en la primera generación de bases de datos en la nube, lo que hacían era realmente, o lo que todavía muchas empresas hacen es, la base de datos que tenían on-prem en sus instalaciones, la subían en la nube. Y él se está ejecutando, está corriendo en la nube la base de datos, pero sigue siendo una máquina virtual con los mismos programas que tenías en on-prem, entonces simplemente ahora están en la nube. En Snowflake todo es hecho en la nube, es base de datos propietaria de Snowflake, usamos SQL y el Storage si está separado del área de cómputo, utilizamos SQL y el área de cómputo y el área de servicios globales son lo que permiten acceder al Storage. Y ahorita vamos a ver cómo se ejecuta el SQL. Muy buena pregunta, Snowflake es completamente intelectual, propiedad intelectual de Snowflake, no hay nada más corriendo a ojo de eso, solamente es Snowflake. Ok, luego, Eligio nos pregunta ¿cuánto vale un crédito? ¿Cómo es la equivalencia entre créditos y dinero? Ok, muy buena pregunta y aquí voy a recurrir a eso, todo está disponible en la nube, en la red, perdón, aquí estoy ya sin internet, no en la nube, también, también es la nube, pero ¿cuánto cuesta? Aquí vienen los datos, si ustedes los pueden buscar dependiendo de lo que escojan, diferentes tipos son los que se llaman estándar, Enterprise Business Business Critical que van incrementando los niveles de a lo mejor un poquito más, es mucho más seguro el Business Critical, todos son muy seguros, pero el Business Critical por ejemplo da el soporte de HIPAA, que es la parte para salud en Estados Unidos del almacenamiento y cómo se comparte la información de eso, pues realmente seleccionaría lo que es en AWS, en qué región y una vez que hiciste eso te dice cuál es el costo por crédito, en las cuentas que ustedes generan tienen 400 dólares de créditos que realmente es bastante y se puede hacer muchas cosas con esos 400 créditos, aquí está la parte de costos de Snowflake y otra cosa que es importante lo que es el storage, cómo se cobra por el almacenamiento de los datos, hablamos de la parte de cómputo que son los 2, 3 dólares, 4 dólares por crédito y la parte de almacenamiento que si es on demand donde significa que pagas conforme vas utilizando son 40 dólares por terabyte comprimido, es decir, si yo tengo a lo mejor un terabyte de información de texto, la información más sencilla, al cargarla, al entrar en Snowflake se va a comprimir, comprimimos en promedio como en un 80%, la compresión es como un 80%, entonces no te van a cobrar 40 dólares por el terabyte, te van a cobrar por los 0.2 de terabyte de los 40 dólares, entonces son como 8 dólares y otro modelo que si se paga por anticipado pues cuesta menos el Snowflake en cuanto al almacenamiento de datos. Bueno, vamos a continuar, entonces vamos a cargar nuestros datos de trips y vamos a ver qué es lo que vamos a ver, pero primero hay que definir lo que llamamos un stage, aquí tengo el comando de SQL para definir un stage, un stage es un área que puede ser un bucket de S3 en este datos, este stage que vamos a crear está apuntando a un bucket de S3 de Amazon para cargar los datos, déjenme nada, para mostrarles qué tan sencillo es hacerlo aquí en Snowflake, vamos a nuestra base de datos, y vamos a seleccionar City Bike y vamos a seleccionar Stages y vamos a crear un stage, simplemente lo único que voy a mostrar aquí es la versatilidad, podemos tener un stage que puede ser de Snowflake, uno que puede ser existente de Amazon S3, si estamos hablando de cubetas o subbuckets de S3, donde tiene información, vamos a usar un stage de S3, trabajamos con Azure también, puede ser un blog storage de Azure o puede ser también sub-storage en Google Cloud Platform, para efectos de este ejercicio, vamos a usar un stage de S3 que ya existe, vamos a darle en Next, vamos a ponerle CSV, está en el esquema público y vamos a poner el URL que queremos para ese stage y vamos a darle Paste, ahí está, esto, lo mínimo que necesito para definir mi stage, obviamente si nuestro stage es seguro, como sería si estamos tratando de información fuera de una prueba como la que estamos haciendo ahorita, vamos a usar un stage que seguro nos podemos usar pares de autenticación de llaves para hacer todo eso que son el AWS Key ID, el Secret Key, el Encryption Master Key. Como esencial, esto puede ser SQL también, lo podemos copiar y ejecutar allá, pero también quería mostrar la parte de los Wizards que nos permita hacer esto de manera muy sencilla y además mostrar que podemos manejar con, trabajar con diferentes nubes. Entonces vamos a darle finish y ya creamos nuestro stage y ahorita vamos a ver que hay en ese stage. Ese stage, como les dije, está apuntando a una área de Amazon WS donde ya existe esta información. Entonces le pusimos, de hecho me equivoqué, debe ser CD Bike Trips, vamos a poner aquí CD Bike Trips, vamos a ejecutarlo otra vez, ahora que lo estamos ejecutando a la línea de comando, rápidamente pum, porque ejecutamos, ya está nuestro CD Bike Trips ya está creado, aquí vimos que ya lo creó, nos dice aquí abajo. Ya vamos a ver qué hay en ese stage. Vamos a listarlo y decirle, vamos a ejecutar el comando. Rápidamente, en la interfaz, se pone el cursor, donde pone el cursor, pueden darle run y ejecutan ese comando, no le den all queries, eso, para otras razones, lo podemos utilizar, ahorita solamente de comando en comando. Vamos a darle run. ¿Y qué nos está enseñando ahí? Nos está enseñando todos los archivos que podemos utilizar para cargar en ese stage, que podemos cargar en ese stage, que son viajes de 2013 hasta creo que 2018 en este caso, y son 376 archivos. Entonces, hasta ahí vamos, vamos bien. ¿Qué más necesitamos? Bueno, necesitamos decirle que estamos cargando un dato de tipo CSV. O sea, es un tipo CSV, es el tipo de archivo que vamos a manejar en ese stage. Entonces, definimos también el formato del archivo que llamamos el file format. Igual, en este caso, lo voy a hacer, dime. Nos piden que si puedes hacer un zoom in, es que sale un poquito pequeña la letra. Perfecto, muchas gracias. Qué bueno que me avisaste. Ahí en el, si le subes un poquito el tamaño, ya con eso ya se ve mucho mejor. Tú me dices ahí. Yo creo que con el 125 está bien. Perfecto. Mil disculpas y qué bueno que me preguntaron. Gracias por decir eso. Entonces, rápidamente aquí vimos son los datos de viaje. Vamos a hacer esto un poquito por acá. Los datos son los archivos que vamos a utilizar que podemos cargar a Snowflake en estos momentos. Entonces, como les decía, vamos a trabajar con un archivo CSV. Bueno, tenemos que decir que vamos a utilizar un archivo CSV para cargar esta información. Entonces, definimos lo que es el formato del archivo. Lo podemos hacer igual como les mencionaba, a través de un wizard que nos dice vamos a crear el file format o lo podemos hacer con el comando SQL. Vamos en este momento, para ser un poquito más sencillo, vamos a crear el comando SQL. Lo vamos a ejecutar, pero como cualquier archivo de CSV, ahorita voy a ver el wizard rápidamente para que vean qué es lo que manejamos ahí, porque es importante alguien mencionar los diferentes tipos de archivos que habían manejado. Entonces, aquí vemos, ¿no? El nombre, el nombre, lo que vamos a poner, el tipo de formato CSV. ¿Se acuerdan que mencionamos para qué Avro, JSON, XML? Son diferentes formatos de archivos que manejamos. ¿Cómo queremos que se comprima? ¿Cómo está separado? Si es con una coma, si es con tabulador, una barra vertical, nada, alguna otra cosa. Y así, todas las diferentes opciones, separado de línea, si tenemos renglones de cabecera, algunas otras cosas que podemos tener aquí. Entonces, podemos ver el SQL también y ver qué es lo que está pasando. Le tenemos que poner un nombre. Pero bueno, vamos a regresarnos aquí. Ya lo creé aquí, el formato que se llama CSV, que es el que vamos a utilizar para cargar nuestros datos. Ahora, vamos a validar primero que los datos se conforman al estilo CSV que acabamos de definir. Entonces, me preguntarían, bueno, ¿cómo es que vamos a validar eso? Voy a hacer un query directamente hacia mi stage de C3. ¿Qué significa eso? Que voy a usar SQL para leer los datos CSV y que me los demuestren en su momento. Entonces, simplemente, como SQL normal, select, esos son parámetros para utilizar la columna 1, 2, 3, 4 y 5 de nuestro archivo. ¿De dónde? De nuestros pages que acabamos de definir C3 by C3. Y este es un archivo nada más. El formato es, le decimos que es CSV. Estos son extensiones de Snowflake para ciertos comandos que nos permiten hacer, darle más información al query para ver qué es lo que va a hacer. Y creo que lo limite a 10 registros. Entonces, lo ejecutamos. Y vamos a quitar ya esto. Ya nos muestra los mensajes. Vamos a correrlo. ¿Y qué está haciendo aquí? Está trayéndose los datos, está haciendo un query directamente en los datos, en los archivos CSV y nos está trayendo la información. Con esto, acabamos de validar que nuestro formato está correcto. Si hubiera estado mal nuestro formato, nos hubiera dado un error o no se veía bien los archivos. Aquí vemos, aquí están todas las columnas. Las primeras cinco columnas son más columnas de las que tiene porque lo definimos en la tabla de trips. Pero aquí realmente hacemos un query directamente a nuestro stage. Igualmente, podría ser un query hacia nuestros datos de JSON si estamos marcando datos tipo JSON. Pero vamos a seguir adelante rápidamente. Ahora sí vamos a cargar estos datos en nuestra tabla de trips. Vamos a ver, primeramente, les voy a demostrar que esto no está pre-hecho. No hay ningún registro en nuestra tabla de trips. Vamos a hacer una cosa, vamos a cambiar el tamaño de nuestra warehouse. En lugar de hacerlo extra pequeño, vamos a cambiarlo, vamos a decirlo small. Vamos a ser un poquitito más grande del extra pequeño. Ha sido rápido, ya quedó un warehouse más grande y si hay más consultas que estén entrando al sistema utilizando este warehouse, estas serían utilizarían nuestro warehouse de tamaño pequeño. Entonces, vamos a ver cero datos como les mostraba y así vamos a cargar nuestros datos a trips. Mientras se cargan, voy por mi café, ahorita regreso, no, como creen, vamos a ver qué es lo que está pasando. Está cargando dos segundos, va a tardar como unos 30 segundos más en cargar los datos. Estamos cargando, ahorita vamos a ver cuántos datos está cargando, lleva 30.7 millones de bytes que ha procesado y aproximadamente 60 mil registros que sigue procesando. Entonces, pues sí, se está tardando, estamos manejando una cantidad considerable de datos, vamos a ver cómo vamos, 26 segundos y todos los bytes. En esta historia podemos ver qué es lo que está pasando, los últimos queries que se han ejecutado, la podemos minimizar y vemos, aquí ya cargó los 376 archivos en 32 segundos. Entonces, vamos a ver cuántos registros cargamos en 36 segundos, 32 segundos, cargamos 661 millones 468 mil 359 registros. Como les he comentado, realmente no teníamos ningún dato aquí, tenemos 61 millones de registros en esta tabla. Para hacer las cosas más interesantes, vamos a truncar nuestra tabla, vamos a borrar todos los datos que tenemos ahí y le decimos Crunked Table, boom, ya los 32 segundos que cargamos datos, ya no hay ningún dato en esta tabla. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a otra vez volver a cambiar el tamaño de nuestro warehouse a un tamaño grande, que es este que dice Large. Vamos a cambiar nuestro warehouse, aquí ya lo cambiamos a Large y vamos a ver qué es lo que pasa. Aquí ya vemos aquí arriba y dice que es Large, entonces vamos a ver qué es lo que pasa cuando un warehouse Large. Vamos a repetir lo mismo, vamos a, de hecho, otra vez no hay cero información en la tabla y vamos a cargar otra vez nuestros datos de Trips. Vamos a cargar el run. El mismo comando que ejecutamos hace dos minutos está cargando la información, tres segundos, cinco segundos, ocho, nueve, nueve segundos, diez segundos. El query pasado se tardó treinta y dos segundos, aún nos tardamos diez segundos. ¿Qué es lo interesante de esto? Acuérdense que Snowflake va a cobrar por el tiempo de uso, por cuánto se utiliza el query. Entonces, si utilizamos un warehouse pequeño por media hora, un mediano por quince minutos nos va a costar lo mismo. Pero vamos a procesar a la misma cantidad de récords en la mitad de registros en la mitad del tiempo. Entonces, estamos comprimiendo el tiempo de procesamiento y pagamos lo mismo en el caso de una pequeña con una mediana. Entonces, fíjense cómo así procesamos más información y nos puede salir más barato el procesar de información porque es en base al consumo por segundo tal cual de los queries. Eso es una ventaja muy interesante de Snowflake. Y rápidamente, nada más hablando de esto, ¿no? Donde se estaba aquí los engranajes, pues podemos cambiar el tamaño para diferentes tipos de demandas, ¿no? Por ejemplo, ciencia de datos, eso es lo que llamamos escalamiento vertical. Ahora es XL, pueden manejar muchísima información más. Nosotros ahorita lo vimos tal cual en vivo como cambiamos el tamaño de nuestro warehouse y estamos procesando una mayor cantidad de registros. Javier, aprovecho aquí para incluir una pregunta que va relacionada con el tema que nos hace Reginaldo Durazo que pregunta si se puede configurar una rutina para que el warehouse use cierto tamaño y o número de clúster ciertos días y horas y que en otros horarios regrese a, pues cambie a instancias más pequeñas. Me imagino que sí, que eso se hace pues vía el scripting como lo mostraste aquí, pero no sé si puedas ahondar más. Tal cual, vía scripting lo podemos hacer y se puede, se puede cambiar el tamaño de warehouse como lo vimos ahorita, ¿no? O sea, diferentes tamaños de warehouse para diferentes, este, diferentes cargas de trabajo y a lo mejor sabes que los lunes en la mañana va a haber mucha gente, puedes cambiar lo que automáticamente, o sea, lo que es un script para que cambie el tamaño de warehouse y que se haga más grande. Sí, definitivamente se puede. como en SQL, también cualquier, ahorita estamos usando, qué bueno que lo menciono también, un buen momento para mencionar esto. Tenemos aquí, esta es la interfaz gráfica de Snowflake, web, que utilizamos para hacer consultas y demás. Tenemos también una interfaz de línea de comando que pueden, puedes tener un script que lo corres, por ejemplo, en un shell script de Linux o un punto bad script de Windows y que estás corriendo, se llama SnowSQL, que es nuestra interfaz de línea de comando. Además, tenemos manejadores JDBC o DBC para ver, para conectarse con muchas, muchas otras herramientas de caminadas rápidamente en 100 veces. Este es uno que mencionó, mencionó la pregunta. Vamos a ver el ecosistema de Snowflake. No sé si se puede ver, déjame hacer un poquito más grande. Estas son todas las herramientas con las cuales se pueden conectar a Snowflake. Ya sea, dependiendo de lo que estemos viendo. Estamos hablando de inteligencia de negocios. Puede ser tu Tableau, tu Power BI, MicroStrategy, Looker, todas esas herramientas para inteligencia. Click, para integración de datos, informática, Talent, Pentaho, Kafka, para si estamos haciendo streaming. También Tableau, FiveTran, Matillion, muchísimas herramientas de este estilo. A lo que es Machine Learning, Data Science, a lo que estamos usando Spark, estamos usando R, podemos estar usando Jupyter, en fin, también para nuestros scripts de Python. Entonces, como mencionaba, puede ser un scheduler que puede ser ejecuta en alguna otra herramienta, se conecta a Snowflake a través de JDBC o ODBC y ejecuta el comando para hacer el cambio del warehouse. Entonces, muy buena pregunta. Entonces, aquí cargamos el doble de información mucho más rápido. Podemos ver también si vamos en la pestaña de Historia, déjame regresarme aquí rápidamente, podemos ver qué es lo que pasó. Aquí está, fueron, se tardó 10 segundos y esto fue lo que utilizó y aquí son 32 segundos. Vemos que era un warehouse pequeño y otro warehouse grande. Vale la pena mencionar en este momento también que Snowflake almacenamos toda esta información de qué es lo que está pasando en el sistema. Hablando de la parte de seguridad y auditoría, toda esta información se guarda, quién ejecutó el query, cuándo lo ejecutó, qué tipo de warehouse tenía, qué base de datos, en fin, toda esa información se guarda. La tenemos que guardar porque obviamente si se está haciendo un cargo sobre eso, tenemos que saber qué cargo se hizo. Por cuestiones de auditoría y seguridad, también sabemos qué es lo que está pasando. Aquí vemos todos los queries que hemos ejecutado en esta sesión. Ahí los podemos ver en estos momentos. Y esto es a través de la sesión de historia. Además, se puede exponer o habilitar toda la información de utilización de la cuenta que por un año guardan todos los queries que se van a utilizar. Entonces, puedes saber quién ejecutó, qué y cuándo. Entonces, bueno, ya cargamos nuestros datos de TRIPS y pudimos en tiempo real cómo funciona un escalamiento vertical. El escalamiento horizontal no lo vamos a ver en estos momentos, pero funciona muy rápido y automáticamente cómo se generan más instancias de los closers que están atendiendo a la carga de trabajo. Y aquí puedo también, rápidamente, regreso mi warehouse al tamaño de XS1. Y ya quedó, rapidísimo, el tamaño de XS1. Ahora vamos a ver lo que es trabajando con queries. Cargamos nuestros datos, vamos a ver qué dicen nuestros datos, qué tenemos y podemos manejar datos de diferentes complejidades. Aquí son los primeros 20 registros de los 61 millones de registros. Como les había platicado los datos de CityBike, tenemos tanto el viaje, cuándo empezó, cuándo terminó, la estación donde empezó, acabó y demás. Toda la información pertinente a ese viaje del que mencionamos. Pues realmente estamos hablando de que Snowflake trabaja SQL. Como alguien mencionaba hace unos minutos, si el SQL lo transforma en lo que es SQL a SQL Standard para hacer las funciones de la plataforma de datos. Vamos a ejecutar este query ya un poquito más complicado donde estamos extrayendo de la hora el día. Entonces vamos a ver por día cuántos viajes se hicieron y cuál es el tiempo promedio, la distancia promedio donde estamos haciendo además una función que está haciendo distancia entre dos puntos, una latitud y longitud y el promedio y al final si se fijan agregamos otra parte donde estamos haciendo además una operación con los dos campos que acabamos de precalcular. Eso no lo veo en muchas bases de datos y se me hace muy interesante y por eso me gusta enseñarlo. Vemos la distancia promedio dividida entre el tiempo promedio para calcular una velocidad. Entonces ejecutamos nuestro query y ahí está nuestro query 44 mil registros que están operando en un octavo de 65 millones de registros aproximadamente. RAP hizo todo esto muy fácilmente no hemos creado ningún índice no hemos creado nada y está funcionando tal cual y podemos cambiar ahorita vamos a hacer otro query un poquito más complicado también y vamos a ver cómo funciona. Ok ahora tenemos el mismo query otra vez vamos a ejecutar el mismo query otra vez ¿qué pasó ahora? Estamos utilizando el caché de Snowflake uno de los de los beneficios de las ventajas que tiene Snowflake maneja caché también de tres niveles los datos tal cual un caché intermedio donde tienes todos los datos de un query y los resultados del query mismo entonces dependiendo del query que se esté ejecutando va a ser lo que lo que va a traer del caché si tenemos el query idéntico al que ejecutamos con anterioridad se lo trae del caché de resultados y nos muestra esta información pero vamos a ver a ver si es cierto y cómo podemos saber que usó el caché vemos la historia de datos vamos a refrescar aquí tenemos nuestros dos queries si se fijan aquí además el último query no nos muestra qué warehouse utilizó qué significa eso que no utilizamos la unidad de cómputo no fue no se trajo toda la información todo el procesamiento se trajo la información lo trajo del caché qué significa eso que esos queries por alguna vez decirlo de alguna forma son gratis no nos cobran lo trae del caché no hizo ningún procesamiento pum los datos ahí están y es gratis ahora vamos a ver qué pasó podemos ver también el plan de trabajo si alguien está familiar con los execution plans es una manera de verlo aquí en Snowflake aquí nos está diciendo tal cual que lo trajo del query de resultados que lo está reutilizando y siempre y todo de ahí vamos a ver nuestro query anterior qué fue lo que pasó aquí ya cambia un poquito nuestro plan de trabajo vemos qué fue todo lo que hizo y también además rápidamente están guardados nuestros datos en 128 particiones y escaneó las 128 particiones o sea que escaneó los 65 millones de registros para hacer este cálculo y todo lo hizo muy muy rápido entonces aquí vemos cómo funciona el caché cómo funcionan los queries complicados y vamos a ver un query un poquito más complicado de hecho ni tan complicado vamos a ver cuántos son los viajes que se hicieron en un día y que nos ordenen esta información rápidamente query normal ahora estamos viendo los días de la semana y el número de viajes entonces queremos que nos organice la información en base a los días de la semana y cuál es el día que hubo más viajes vemos que en miércoles hay más viajes que en jueves martes y viernes ok déjame regresarme aquí a este slide vamos a ver un poquito ya vimos SQL normal vimos cargado de datos vimos crear los tipos de formato los de staging mientras regreso a esta pantalla a ver cómo van siguiendo en el taller que vamos a ver aquí rápidamente como un resumen de lo que hemos hecho todos los clusters vertical manejo de datos estructurales y no estructurales ahorita vamos a un ejemplo de manejo de datos semiestructurados y aquí esta parte que es muy importante lo que le llamamos zero copy clone nada más rápidamente Pedro hay alguna pregunta cómo van todos con el el workshop tenemos preguntas pero no son sobre el seguimiento del workshop son como dudas sobre el funcionamiento de Snowflake más que realmente en cuanto a hacer los ejercicios voy a comentarlas ahí Hugo está comentando algunas pero nada más por si tienes algo más que agregar Carlos Vargas nos pregunta si nada más se puede usar SQL o si se puede usar JSON tengo entendido que se usa JSON no sé si haya un ejercicio laboratorio con JSON el que sigue es de JSON ahorita lo vamos a hacer de JSON un momentito ahorita lo lo vemos luego opciones para certificarse en tecnología de Snowflake me imagino no sé si hay algo o igual ahorita le ponemos ahí el URL con más información Adrián que nos pregunta sobre cómo certificarse si nos preguntan si Snowflake ofrece algún servicio o herramienta para linaje y gobierno de datos ok buena pregunta como tal Snowflake no ofrece una herramienta pero si como decimos el ecosistema que acabo de presentar si hay aquí toda esta parte de de security y gober como DBTRAN DBT y algunas otras herramientas para el gobierno de datos ok y en cuanto a las certificaciones realmente si no lo tengo aquí listo pero si no ahorita lo checamos ahorita lo checamos y le ponemos el link las certificaciones de Snowpro rápidamente es la certificación base de Snowpro y ahí está es muy fácil de llegar a eso y vale la pena ok que nos pregunta Daniel García si hay alguna comparativa en tiempos de procesamiento entre si hay benchmarking entre Snowflake y por ejemplo otros engines como Spark no sé si haya tal cual como con Spark hay comparativos que han hecho otras empresas que comparamos con Redshift y con BigQuery realmente son los con los los las otras tecnologías que vemos más compitiendo directamente contra Snowflake Redshift desde Amazon BigQuery de Google nosotros que operamos agnósticos de la nube ok nos pregunta Arturo Victoria si el cobro esto de que pues obviamente cuesta más tener tu tu instancia en Large que en Small pero si ese cobro depende de cuánto tiempo tienes prendida la instancia Large o cuánto tiempo la usas activamente o sea si te cobran por el uso activo o porque está prendida pues te cobran por el tiempo que está prendida pero si yo la hago Large corro mis Queries y yo la cambio a Small me cobro el tiempo que usó Large y luego si la tengo que se apague en un minuto pues me cobro un minuto extra por el periodo que estaba en Small y se apagó claro perfecto y creo que digo Eligeo tiene una pregunta pero bueno nos pregunta ahorita que hiciste el demo del query que obtuvo los datos del caché nos pregunta Eligeo que si tuvieras registros nuevos y el caché devuelve o sea y el query se ejecuta contra el caché no regresaría un result setting completo lo que yo entiendo y más bien o sea a fin de cuentas no es una base de datos transaccional la que estamos usando entonces no se están agregando datos nuevos continuamente no pero es una muy buena pregunta que bueno es una buena pregunta para contestarla si cualquier dato que se usa en el query cambia automáticamente el caché es inválido nos va a traer el último set de datos ok ahora pero también esa pregunta vale expandirla un poquito más en el sentido de concurrencia vamos a suponer que por ejemplo en mi clúster estoy haciendo estoy haciendo consultas aquí en el clúster el grupo de mercatecnia está haciendo consultas y estoy cargando datos que es algo muy común que pasa estamos cargando datos y están haciendo reportes en los sistemas actuales es muy común que tengas o o consumas como contención precisamente entre los que están haciendo el query y los que están cargando datos entonces no puedes cargar no puedes ver los últimos datos porque no han acabado de cargar o está muy lento la parte de de reporteo porque estás cargando los datos entonces aquí es aislado pero lo que sí vale la pena mencionar todas las transacciones todos los datos son ácidos ¿no? son atómicos son consistentes son independientes y son durables entonces de esa manera se garantiza la consistencia de la información los datos que estoy cargando hasta que no se haga un commit de la información como tal cual no están disponibles para estarse leyendo en el otro lado ahora mientras estoy cargando datos y no he hecho ningún commit yo puedo estar haciendo un reporte y estar cargando perdón utilizando los datos que están disponibles porque además rápidamente vale mencionar esto usamos una cosa que se llama particiones inmutables yo no estoy escribiendo necesariamente los datos en la misma partición donde estoy donde lo estoy usando para hacer mi query yo estoy escribiendo la nota y en el momento que mi nueva partición está disponible la otra se invalida y la partición nueva es la que toma lugar para acceder a los datos entonces eso es muy buena pregunta entonces recuerden son ASIS cuando se hace el commit de los datos en ese momento ya están disponibles para que la otra persona los utilice y en cuanto a concurrencia de cargar datos y haciendo los reportes con contención no es algo que veamos en ese sentido gracias Pedro un paro más rápido digo Samuel y no sé si Samuel y alguien más creo que le sucedió lo mismo porque lo vi un par de veces de casos que dijeron que al ejecutar con instancia large se tardó más que cuando lo hicieron con small con extra small que a qué se puede deber será un tema de cacheo porque llega a suceder eso que a veces aunque subas el tamaño de la instancia se termina tardando más que con una instancia más pequeña no debería pasar pero a lo mejor si hay algo que esté más lento en el sistema podría ser que está más lento o sea yo le recomiendo bueno trata otra vez en pequeña y a ver si todavía sigue siendo más rápido o también que chequen bien que si se haya cambiado el tamaño de la instancia porque a lo mejor no se cambió el tamaño de la instancia y sigue siendo ejecutando una instancia pequeña pero en teoría si es más rápido y bueno en mi ejemplo si se pudo ver pero a veces si no corre exactamente en el mismo tiempo de dos momentos determinados ok y una pregunta que creo que ya habías comentado pero nada más para mencionarla que si el el particionamiento se configura manualmente o se hace completamente automático lo haces no flip transparente transparente este es un software as a service la simplicidad de uso es que como evolución ustedes ahorita obtienen su cuenta y todo lo demás es transparente no tienes que preocuparse por las particiones ni cómo se hicieron y demás en el cargado de datos y les voy a comentar algo si se ordenan los datos las consultas pueden ser más rápidas porque estamos hablando de un número muy grande de datos aunque estamos hablando de 65 millones de registros eso no afecta mucho pero en las particiones guardamos información estadística que nos permite saber qué datos hay en cada partición para que sea más rápido acceder a los datos pero realmente ustedes no se tienen que preocupar por eso eso se maneja las bambalinas en Snowflake y qué bueno que estamos hablando de particiones Pedro porque justo es el siguiente tema que quería tocar hablando de clonaciones de información en muchos casos que vemos en la industria los equipos de desarrollo de prueba quisieran trabajar con la mayor cantidad de información posible para ellos entonces qué hacemos en Snowflake bueno qué hacemos en la industria generalmente pues vas con el DBA y dices quiero un backup de la base de datos de producción del de ayer y quiero que lo pongan en desarrollo y eso pues se va a tardar horas y hacer el restore y hacer todo lo que tengan que hacer para tener el backup listo en Snowflake podemos clonar una base de datos una tabla un esquema o una tabla clonar significa que el mismo set de datos va a estar disponible quizá en otra base de datos de otro nombre pero aquí ojo y esto quiero quiero hacer hincapié le damos zero copy clone hacemos copiado sin copiar los datos hacemos el clone ¿qué significa eso? tú generas un clone y no te copia los datos si tienes tres terabytes de información generamos un clone de esos tres terabytes sigo teniendo tres terabytes pero tengo dos dos grupos dos bases de datos que lo pueden acceder a esos tres terabytes realmente funciona nuestro grupo aquí es más técnico como particiones perdón como apuntadores hacia la información de tal manera que los dos están apuntando hacia la misma información pero no tuve que copiar los datos entonces imagínense nuestro equipo de desarrollo puede tener la misma información que tiene nuestro equipo de producción o que tenemos en producción para hacer desarrollo nuestro equipo de ciencia de datos puede estar trabajando con sus modelos con toda la información una riqueza de información grande para hacer sus modelos entonces eso es el zero copy clone donde no copiamos los datos para hacer un clone de la información y además esto es una algo que se hace rapidísimo vamos a ver esto en el ejercicio entonces aquí tenemos es tan sencillo vamos a crear una tabla que se llama create table trips dev clone trips entonces la tabla tiene 65 millones de registros como vimos con anterioridad aquí se hace le vamos a darle refresh aquí le damos 61 millones de registros vamos a darle vamos a correr y aquí ya está nuestro clone de la información creamos una tabla que se llama trips dev vamos a ver que está en nuestra tabla trips dev aquí está 62 millones de registros en nuestra tabla ahora una vez que cree el clone y digo bueno que voy a cargar información en esta tabla ¿qué es lo que sucede? sí la información nueva va a ser solamente visible en esta tabla no en la otra tabla o sea solamente el área común digamos la intersección es lo que es es lo mismo apunta hacia los mismos a las mismas particiones las cosas nuevas en desarrollo las cosas nuevas en producción son nuevas solamente para esos ambientes entonces de esa manera hacemos un clone de la información en un segundo y así se va a tardar algunos cuantos segundos el clone de los terabytes de información porque recuerden no estamos copiando la información simplemente estamos copiando la referencia creando otra referencia donde existe la información eso es muy importante y el caso no solamente es para hacer clones de producción de desarrollo también a lo mejor por cuestiones de auditoría si quiero hacer mi corte de cierre me voy a hacer un snapshot una fotografía de la información a esa fecha o hacer un clone y guardar esa información como está el corte de ese mes y así puede tener un corte de cada mes y eso ahí se queda ahí está disponible pero no estoy copiando toda la información ahora vamos a trabajar rápidamente vamos a ver otro ejemplo que son con los archivos tipo JSON vamos a crear una base de datos que se llama clima weather y vamos a aquí me voy un poquitito más rápido en esto vamos a a cambiar los roles el 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 warehouse que estamos utilizando bueno no existe que no existe a ver vamos con los que ustedes ya existe aquí me falló vamos a que me hallo vamos a contar de una vez vamos a regresarnos vamos a usar nuestros datos weather otra vez ahí está ya cambié de rol no sé por alguna razón pero bueno lo que quería mostrar es que el vamos a crear una tabla con un tipo de campo que se llama variant el dato variant nos va a permitir guardar los datos en formato JSON entonces ahorita vamos a ver vamos a crear aquí nuestra tabla aquí vemos en nuestra base de datos de weather nuestra tabla que se llama JSON weather que acabamos de crear en estos momentos y vamos otra vez vamos a apuntar a un stage que está en S3 donde están todos los datos de weather de Nueva York creamos esta información y otra vez como lo hicimos hace ratito con los archivos CSV vamos a listar los archivos de weather entonces aquí estamos acabamos de listar los archivos de tipo JSON aquí podemos ver archivos tipo JSON que están comprimidos también pero vamos a ver qué es lo que hay en estos archivos ya creamos el stage ya lo listamos y vamos a copiar la información de esos archivos hacia nuestra nuestra nueva base de datos que acabamos de crear recuerden que usamos el 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 New York City perdón tipo de datos JSON y usamos el comando de copy pero vamos a cambiar el tamaño de la base de datos del warehouse vamos a hacerlo otra vez grande ahorita ya ya vimos que que funciona vemos grande y ahí está grande si se fijan ahorita todos estos comandos que acabo de hacer de DDL de cambiar la información de crear algo también son son gratis no nos está cobrando no hay nada de cómputo no está ocurriendo ningún cómputo aquí entonces vamos en el momento que empiezo a hacer cómputo se va a poner en verde el foquito aquí y significa que estamos ya trabajando que está trabajando nuestro nuestro warehouse entonces vamos a ejecutar este este comando y estamos empezando a cargar los archivos y también hicimos otro otro shortcut aquí rápidamente ya cargó en 2.43 segundos le dijimos que el formato es tipo JSON vamos a ver los datos aquí recuerden el el dato la columna es variant y estamos cargando precisamente datos que son JSON y tal cual aquí tenemos datos tipo JSON los cargamos rápidamente en la base de datos en esta columna que se llama variant realmente la complejidad en trabajar con con formato JSON pues es el el navegar la jerarquía y los nodos los arreglos y todo eso pues eso también tiene extensiones snowflakes que nos permite manejar con esa complejidad trabajar con esa complejidad en este caso vamos a crear una vista donde decimos que viene de la tabla JSON weather data pero vamos a hacer una cosa en la columna B vamos a ver el time que es la hora del día la ciudad y el ID entonces si vemos eso aquí en nuestra nuestra ventana vemos la ciudad y este es el ID podemos buscar también el time el atributo de time y nos va a mostrar este aquí está el time aquí está el time y está en otro formato también lo podemos cambiar luego entonces eso nos permite hacer toda la navegación a través de los nodos de JSON sin tener que tener otro programa que está haciendo el parsing ni nada eso viene aquí en Snowflake entonces vamos a crear la vista rápidamente ejecutamos aquí está nuestra vista creada y vamos a ver qué es lo que está sucediendo y aquí estamos viendo todos los viajes que hubo digo no todos los viajes el clima en enero de 2018 primero de enero de 2018 pero fíjense bien o sea tenemos nuestro registro de JSON que está todo el arreglo todo viendo desde arriba todo como es un formato de JSON y lo acabamos de cambiar y ahora estamos viendo todo como se llama una tabla relacional la observación del día la ciudad el nombre el país y solamente realmente lo estamos haciendo con una tabla con una vista perdón en la vista tenemos ahí configuramos el extrae de toda esa información de un arreglo del nodo en fin todo eso y podemos sacar la información además podemos hacer cálculos sobre esa información entonces ya en este momento una vez que está aquí adentro de de Snowflake es como si estuviera usando SQL tradicional para hacer toda esta información para hacer todo esto ahora vamos a hacer vamos a tratar de mezclar esta información con lo que son los viajes vamos a vamos a ver qué es lo que pasó dependiendo del clima cómo son los números de viajes entonces aquí lo que estamos haciendo del query que estamos viendo en estos momentos estamos viendo del weather el clima el tipo del clima estamos viendo cuántos viajes hicimos un join con la tabla de trips en base a la hora en que empezó el viaje con la hora de la observación del clima y en donde haya una observación del clima entonces aquí vemos todos los registros y aquí nos dice dependiendo del tipo del clima cuántos viajes obviamente si no hay nubes si está el sol va a haber más número de viajes y así nos vamos poco a poco hasta ver donde casi no hay ningún viaje y vamos a ver rápidamente este tipo de query qué es lo que pasó cómo funcionó el query vamos a ver la historia de la información vemos aquí el query y aquí está el perfil vemos nuestro query que es el resultado y vemos el perfil y nos dice que estamos accediendo precisamente dos sets de datos pues el de chips y el JSON data vemos aquí que eso es la unión y boom nos está diciendo qué es lo que pasó entonces estamos lo que a mí me asombra de la tecnología que tenemos estamos haciendo un query estamos uniendo datos que son en formato JSON prácticamente podríamos crear una vista materializada donde ya realmente hace los datos más fijos y más no estamos accediendo al dato JSON pero aquí en tiempo real estamos trabajando con millones de registros JSON y millones de registros en la base de datos para hacer el germán cuántos registros bueno podemos ver aquí tenemos vamos a ver el refresh aquí tenemos 57 mil registros no son muchos registros pero podemos tener millones de registros también lo haría igual de rápido pero aquí el ejemplo fue que trabajamos con datos tipo JSON entonces rápidamente vimos lo que era clonamos una tabla rápidamente trabajamos con datos semiestructados que son los datos de tipo JSON y además pues obviamente como esperaríamos podemos hacer un join entre estos datos sin ningún problema solamente quiero enseñar una cuestión más rapidísima que a mí me gusta muchísimo acabamos de crear nuestra tabla de JSON y por equivocación le doy drop ya tiré la tabla pues realmente en la mayoría de las otras bases de datos si hago esto ya perdí porque tengo que volver a correr todos los los scripts que acabamos de hacer hace 10 minutos hace 5 minutos pero aquí en Snowflake puedo darle on drop JSON y ahora sí otra lo voy a hacer más siguiente drop vamos a darle refresh de este lado ya no está mi tabla ok puedo hacer un cuello en tema de decir un error que dice la tabla no existe puedo darle on drop y ya mi tabla existe otra vez lo puedo ver aquí si hago un refresh aquí está o puedo hacer una selección de web y ahí está aquí está todos mis datos de web podemos hacer un drop de una tabla de un esquema o de una base de datos completa entonces realmente alguna vez oí de un DBA que por ocasión tiró una tabla o una base de datos y recuperar eso es muy difícil tienes que ir al backup de la noche anterior y que lo restauren y demás aquí rápidamente lo hicimos sin necesidad de que un DBA nos ayudara vamos a hacer este otro ejercicio rapidísimo en relación a lo mismo vamos a cambiar aquí nuestro nuestro perfil en la tabla de viajes tenemos una 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 columna que se llama el nombre de la estación eso es lo que queremos saber cuando por una por cada estación cuántos viajes subo entonces podemos correr el query rápidamente aquí otra vez cambio aquí el rol perdón vamos a hacerlo otra vez aquí vamos a ahí está por cada estación aquí tenemos el número de viajes vamos a suponer que por equivocación me estoy haciendo mi update que he cambiado el número de una estación y no le pongo el where le doy click y boom corro mi query y ahora si tenemos se está haciendo un update en los datos estamos hablando de 65 millones de registros haciendo un update lo hizo en aproximadamente 7 segundos ahora estamos en una large y nosotros vamos a ver qué es lo que vamos a obtener aquí vamos a tener ups y los 61 millones de registros vamos a ver tal cual ups 61 millones de registros bueno ¿qué podemos hacer? pues realmente lo que necesitamos es hacer un restore aquí no le di drop aquí le di un update entonces no hay un update ¿no? pero lo que sí podemos hacer puedo decirle a Snowflake quiero una versión de la tabla como era hace unos cuantos minutos como era antes de este query como era en este otro momento entonces lo que llamamos viajar en el tiempo o time travel entonces rápidamente lo que vamos a hacer vamos a buscar el ID del query donde dice mi update entonces vamos a ver en que lo traiga para acá entonces en la tabla de información de la historia quiero que me diga el query ID de donde hizo el update ok y vamos a verlo aquí y ahí está ese query ID realmente no importa mucho porque les quiero enseñar que también podemos usar variables en los scripts asignar valores y utilizarlos durante el script pero ahora vamos a decir quiero ahora crear la tabla conforme era antes de ese query donde dice mi update entonces vamos a ejecutar este query vamos a crear reemplazada tabla y ejecutamos y rápidamente por un periodo de 24 horas es el default para el time travel pero dependiendo de la edición del nofre que se contrate puede ser hasta 90 días de time travel nos restaura la tabla vamos a ver si es cierto y aquí ya estamos otra vez estamos viendo por estación cuánto fue el número de de rides que tuvimos este en en esa estación entonces realmente esto es la toda la parte del del de la guía y del workshop que quería enseñar creo que tenemos como 8 minutos o unos cuantos minutos más vimos cuál este snowflake cargado de datos ccb cargado de datos json clonar la información recuperar la información yo creo que con el snowflake tenemos mucha capa muchas funcionalidades capacidad de crecimiento vimos también cómo podemos escalar hacia arriba vimos la configuración de escalamiento horizontal pues la capacidad con el snowflake es muy buena la otra parte que les invito a que sigan usando en la guía en la parte para compartir datos podemos compartir datos con otras cuentas externas a la de ustedes con otras cuentas de snowflake vale la pena que investiguen eso y si no contáctenme para mayor información pero si quieres no sé si hay alguna alguna pregunta extra algo más de hecho este Hugo ha estado bien movido contestando preguntas y ahorita ya nos ha ayudado a resolverlas tenemos todavía este 15 minutos más que me imagino que podemos dejar como tiempo para para que la gente siga haciendo sus ejercicios de laboratorio y nos avise si se atora en algo o por si salen más preguntas me parece perfecto me parece perfecto para ayudar y que sigan en el laboratorio para que sea interactivo completamente si el meeting request que les enviamos era hasta las 2 ahí como que lo mandamos por tiempo extra pero idealmente si el tiempo originalmente planeado es 15 minutos más a la 1.45 entonces sí vamos a tomar ese tiempo ok si no puedo seguir también tengo un poquito más pero si quieres vamos a esperar que lleguen no sé si todos vayan conmigo o vayan un poquito atrás entonces mejor que también quiero que tengan la práctica y que lleguen hasta donde estamos lo que les enseño rápidamente aquí es la parte de compartir datos déjame mientras si hay alguien que se está no está alcanzando tenemos aquí el data marketplace donde podemos explorar datos que nos pueden compartir que podemos utilizar llegamos aquí como podemos ver hay gran cantidad de datos o sea también pues es una plataforma de datos además no solo es el área de llegar datos como tradicionalmente la conocemos también tenemos toda esta área para lo que es el marketplace tenemos gran cantidad de datos que se pueden compartir además nosotros también podemos compartir estos datos hacer un share para compartir esta información si fuera necesaria o cualquier otra información que pudieran tener disponible para alguien más como por ejemplo aquí pues bueno de datos de negocios demográficos energía de salud de COVID ha sido muy muy utilizado este de Star Schema hasta empresas inclusive en México utilizan este este mismo set de datos de a través de Snowflake para para hacer creo que una ruta sobre si pasa en dónde está más afectado por por COVID la parte de de clima como enseñamos travel transportation en fin hay muchos muchos sets de datos que se pueden compartir y que nos pueden compartir y además es algo que en Snowflake en su cuenta que tiene Snowflake si ven por ejemplo aquí en el lado izquierdo donde ven las bases de datos las que tienen una flechita es una base de datos que está compartida con ustedes o sea esto es algo que ya lo están viendo en vivo y lo podrían ustedes utilizar esta base de datos que se llama Snowflake es donde vemos la utilización de Snowflake que es lo que está sucediendo el histórico la bitácora que ha pasado lo vamos a poder en esta base que se llama Snowflake y aquí tenemos una base de datos que se llama Sample Data que pueden hacer más ejercicios con datos de prueba que vienen aquí en esta base de datos de Sample Data entonces ahí estamos viendo lo que es compartir la información esos datos no existen adentro de la base de datos de ustedes sino alguien compartió la base de datos y es la que ustedes pueden utilizar para extraer esa información para utilizar esa información acuérdense el Zero Copy Clone no copiamos toda la información o sea no copiamos todos estos datos de Sample en la base de datos de ustedes eso existe en un lugar en otra base de datos que compartimos con ustedes para que la puedan acceder a ella entonces esa es la parte de compartir datos que es muy me fascina a mí me fascina mucho lo que es el Data Blending que es fusionar dos tipos de datos diferentes para sacar más correlación o datos con esto se puede hacer Data Blending sin tener que estar copiando la información imagínense a lo mejor los datos de clima que los tienes que recibir en un CSV o así cargarlos en tu base de datos aquí pueden ser ya están disponibles alguien los comparte y ya tengo acceso a la información todo el tiempo que se utiliza en organizar la información en cargar la información en hacer todo eso no lo tengo que hacer yo déjame me voy me voy a callar y a ver si alguien tiene alguna pregunta en cuanto a a cómo van con el con el workshop creo que voy a lanzar una encuesta para ver qué tantos realmente siguieron los ejercicios de laboratorio yo sé que estaba difícil al mismo tiempo estar viendo el demo y estar ejecutando tú por tu lado yo sé es difícil o poner atención o estar haciendo el ejercicio por tu lado idealmente lo que haríamos es un workshop de este imagino que pues toma más tiempo para que expliques y luego se da tiempo libre a que la gente lo haga por su lado y luego sigues explicando ahorita por la premura pues si lo comprimimos pero bueno los participantes tienen ahí los manuales alguien no los tiene o no los descargó o no tiene el link ahorita los volvemos a poner en el chat tienen los manuales y lo otro que quiero comentar es aún terminando el taller podemos seguir la conversación en el canal de Slack de Snowflake me imagino que por ahí Hugo y o Javier van a darse una vuelta también para apoyar a gente que por si se atora o tiene dudas de más cosas de Snowflake o se atora con alguna parte del laboratorio también hay nos pueden taggear en el canal de Snowflake en el espacio de Slack de Dataday ¿Sí Javier? No hay algunas pero sí claro que sí con mucho gusto pero claro que sí porque a veces estos workshops los damos en vivo y pues también estás platicando con ellos y les ayudas es un poquito más difícil en esta época de la pandemia hacerlos así de a Zoom Michelle Stanislao nos pregunta si podemos volver a repetir la parte de cómo se clonó la tabla ah claro que sí con mucho gusto aquí arriba aquí está la parte podemos clonar la tabla o podemos clonar también por ejemplo una base que podemos hacer create database o sea citybike dev clone citybike ese es el proceso para clonar una base de datos una tabla o puede ser un esquema también realmente es crear la base de datos del objeto que estamos utilizando el nombre y le decimos que es un clon del otro objeto aquí lo ejecuto me está clonando la base de datos tal cual en dos segundos me clonó la base entonces vamos a darle refresh y aquí está nuestro dato citybike dev que en estos momentos tiene la misma información que tiene la otra base de datos lo que son la tabla de trips trips dev aquí tenemos trips y trips dev entonces tenemos la misma información lo clonó así rápidamente a los dos espero que te haya contestado la pregunta de cómo el clon y eso perdón ya nos contestó Michelle que sí gracias tenemos una pregunta que bueno creo que es un tema que ya comentaste en la parte de ecosistema pero nada más para reafirmarla nos pregunta Ale si Snowflake tiene alguna herramienta de ETL integrada herramienta de ETL integrada como tal no tenemos puedes hacer o sea lo que hicimos ahorita que fue el copy y también otro otro comando para cargar un archivo para ponerlo en un stage interno si se fijan cuando nada más rápido enseñarles esto aquí vamos a ver nuestros datos que ya como vemos tienen la misma información tienen los mismos stages también puedo crear un stage aquí me pregunta cuál es puede ser stage de Snowflake para así puse el comando put para subir un archivo a este staging de Snowflake y lo hace el comando para copiarlo no tenemos una herramienta de ETL como tal pero también pues tenemos asociaciones con muchas herramientas para hacer todo lo que es el ETL informática puedes utilizar informática SSIS Materials 5Tran Talent pues muchas herramientas Clicker para cargar esta información entonces realmente pues hay una gran variedad de opciones en cuanto a herramientas para integración de datos espero que te haya contestado la pregunta sí gracias Javier déjame hasta ahorita no hay más preguntas vamos a ver si sale alguna otra les recuerdo entonces que en el Slack estamos ahí en el canal de Snowflake por si quieren les surgen más preguntas o quieren o se atoran con algo del laboratorio ahora que lo realicen ustedes a su propio ritmo y también bueno pueden compartir esa guía con otros colegas para que para que hagan el laboratorio por su lado y se familiaricen si me equivoco aquí tienen la guía en español y la guía en inglés para para la que prefieran tal cual es lo mismito aquí está el el script SQL que usamos para este laboratorio otra cosa rápidamente mientras están trabajando con esto aquí le puedo poner el nombre worksheet que le puedo hacer data day 2020 y de hecho eso una disculpa porque creo que no sé si lo enseñé tú le puedes dar load script ok y aquí le das load script y puedes cargar el script que utilizamos en estos momentos o otro script y lo puedes cargar a la a la interfaz y aquí en este caso yo ya lo tenía precargado y a lo mejor me brinqué ese paso lo puedes copiar y pegar aquí también funciona o también le puedes dar las aquí load script también aquí puede tener más tutoriales que pueden también cargar si le dan aquí open tutorial que puedes ver tutoriales en los datos que están en la base datos que es de demo que lo pueden utilizar y aquí pues pueden también ir abriendo también más hojas de trabajo yo creo que eso lo mencioné en la guía si se fijan aquí tengo un contexto estoy trabajando con esta cuenta esta base de datos si abro un worksheet nuevo pues puedo cambiar trabajar con otra base datos con otra con otro warehouse con otra incluso otro perfil de usuario de seguridad lo puedo trabajar de esa manera también entonces la parte de de worksheets que eso es interesante porque trabajamos con eso y también como lo mencioné hace ratito si tienen otro que utilicen mejor SQL SQL DB Workbench o alguna otra herramienta para SQL con un manejador JDBC o ODBC pueden también acceder a Snowflake sin ningún problema Javier una pregunta ¿hay licencia de desarrollo y de producción con Snowflake o cómo funciona eso? muy buena pregunta esta es la cuenta que tiene Snowflake esta la puedo usar para tener una base datos de desarrollo una base datos de producción y realmente lo único que importa aquí es la parte de como tenía en la ventana que había visto de precios la edición que estés utilizando en donde esté y cuánto consuma es lo que se está cobrando lo que cobraría Snowflake puedo crear una base datos de prueba una base de desarrollo puedo crear realmente un ambiente ya más complejo de Snowflake va a tener warehouses que a lo mejor es un warehouse para un equipo un warehouse para desarrollo un warehouse para prueba y a lo mejor vas a tener las bases de los correspondientes pero en cuanto a no es licenciamiento realmente es una suscripción de uso de Snowflake por ser un servicio un software as a service entonces realmente conforme cuánto lo utilizan que diferencia dime perdón nada más y si tienes como ambiente de desarrollo y producción con los mismos datos se cobran por separado ese almacenamiento o es un mismo set de datos o como funciona también el almacenamiento todo en el servicio de Snowflake está incluido todo el almacenamiento de datos y la operación vale la pena recordar que la parte de almacenamiento de datos es manejada por Snowflake o sea a lo mejor un cliente puede tener sus buckets en S3 los buckets donde está almacenando los datos de Snowflake no tiene acceso directo solamente a través de Snowflake ni siquiera saben dónde están y obviamente está todo encriptado y toda la cuestión de seguridad entonces los datos todos van como un conglomerado dentro de tu cuenta de Snowflake independientemente que sea en desarrollo o prueba o producción o un ambiente de Sandbox también si es que se tuviera si contesté la pregunta Pedro si gracias eso es así como más veíamos un ambiente de Snowflake en este esquema lógico la otra parte que no no vino a tiempo de ver es la parte de Snowpipe donde podemos hacer que lo vemos aquí de la izquierda como streaming de datos tener también además Kafka que puede ser siendo el manejo de los datos y a través de Snowpipe se pueden cargar datos casi en tiempo real normalmente siempre cuando estén llegando a través de Snowpipe detecta que hay un archivo nuevo que hay algo nuevo y lo carga a Snowflake entonces eso es y eso se cobra un poquito diferente el uso de Snowpipe si se fijan no es un engranaje como los que están ahí disponibles eso es otro otro punto interesante si alguien tiene una duda bueno cuánto cuánto sale esto aquí podemos ver esta cuenta los créditos que ha utilizado por warehouse cuánto utilizó y por día cuántos créditos se utilizaron cuántos el storage el almacenamiento que está utilizando y si hubo transferencia de datos y aquí en billing ahorita no va a aparecer nada pero aquí si tuvieras una tarjeta de crédito si es pay as you go pues bueno aquí pondrás tarjeta de crédito y utilizas el servicio on demand que es el que describimos aquí en la parte on demand no sé dónde hayan creado sus cuentas también a la hora que crearon su cuenta podrían haber dicho bueno quiero crear mi cuenta en Google o en Azure o en Amazon y en qué región además la quiero crear eso es algo que quería vale la pena mencionar además toda la parte aquí en la interfaz tiene toda toda la información disponible además tenemos recursos de recursos donde podrías poner un límite si alguien está alguien que mencionaba de los costos pueden también poner una una marca de agua de si hasta aquí quiero que se consuma y que me notifiques cuando se consuma más de eso no si tienen un límite de créditos un budget que estén utilizando también se puede definir eso y te avisa cuando llegaste a consumir una cantidad X de créditos y fíjense aquí lo que les enseñaron ahorita ya se apagaron estos warehouse en estos momentos no estamos consumiendo nada hasta que se ejecute el siguiente query se prende el warehouse entonces estamos consumiendo perfecto pues entonces vamos ya a concluir está a punto de comenzar otra charla entonces para ya no no llevarnos tiempo digo estuvimos atendiendo preguntas a lo largo de todo el taller muchas gracias Javier muchas gracias por explicarnos todo esto espero que los participantes estén de acuerdo que se ve bastante interesante Snowflake y creo que se puede usar en muchos escenarios y para una gran cantidad de empresas como les decía los invito a que continúen en el Slack tenemos un canal de Snowflake donde si tienen más dudas o quieren contactar a Javier para preguntarle cualquier cosa pueden escribir en el canal de Snowflake en Slack y les recuerdo que bueno tendremos más talleres tenemos ahorita una sesión que comienza la 1.45 esa no es en Zoom es en el Crowdcast es donde se están dando las charlas entonces bueno la grabación este taller se grabó les vamos a enviar un correo al correo con el que se registraron al taller les vamos a enviar donde ver la grabación y las láminas ok entonces pues muchas gracias a todos por su tiempo y muchas gracias Javier Pedro muchísimas gracias por la oportunidad a ustedes a Data Day y muchísimas gracias a todos los participantes gracias por su tiempo en esta tarde y cualquier pregunta no duden en hacerla llegar para para estar en contacto con ustedes muchas gracias gracias por su tiempo gracias